La segunda Y comiendo allá a ver la parte de la foto De la G-Cana de la Fonac Show Y el S-C-D La primera línea de las dos Esta es la primera mano del juego para intentar acercarse al equipo de la parte interior Vamos a ver ahora cómo afrontan la zona de 3.60 La segunda línea de la Fonac Show La segunda línea de la Fonac Show Un momento, tiene que recortar la distancia Lo hace, vuelve a pasar por la línea La segunda línea de la Fonac Show La segunda línea de la Fonac Show La parte interior La segunda parte de la Fonac Show La segunda línea de la Fonac Show Otro jugadorazo para también Belasco Un problema, ahí parecía Perría el Dune, también Belasco Otro jugador para él Para el segundo grupo El segundo grupo de la Fonac Show Vuelve a pasar de primera mano Un tiempo para también Belasco Y termina la segunda vuelta Y termina la segunda vuelta Y desempeño